H.D.R. Encuentro bienestar, esta es mi forma de andar, preciosa, de que este cansado corazón prosiga, me encanta, sale en la herida, en el rap de su vida, esta es mi guarida basada en la honestidad, botellas solo son, un arsenal de tristeza, torpezas cuando caigo y grandeza levantar, así es la escuela de vida, el colegio de calle, está ya rap game, el juego da sus detalles, guarda en memoria, aplicaciones intentando escoger ante todo, las mejores opciones, decisiones, diferencia, victoria y fracaso, y cuando llegue, lo segundo escucha, barro caso, experiencia es la diferencia, es la extrañeza de sentirte vacío y que pocos te entiendan en el camino largo, paciencia, resistencia, marcarán en existencia impresionantes distancias, que la ambición no me cegue jamás para tu desgracia, me creen en alta gracia, barrio, un lado oscuro y sin embargo voy, vaya en cada base ensayo, batallas que de ganar, atacar en esta guerra sin temor, fallar, en cada base ensayo, batallas que de ganar, atacar en esta guerra sin temor, En cada base ensayo, batallas que de ganar, atacar en esta guerra sin temor a fallar En cada base ensayo, batallas que de ganar, atacar en esta guerra sin temor a fallar En cada base ensayo, batallas que de ganar, atacar en esta guerra sin temor a fallar Pa' tu desgracia, sin temor a fallar, algunos días y otros para no recordar El tiempo no para, porque hay canciones que se te meten en la piel Melody, música, mi auténtica dama, para escuchar, para reír, para fumar, para volar En la cama la guerra, en mis letras la paz Dame cebada con gas, igual que ayer, quiero disfrutar con ganas la oportunidad del día Mi corazón ya conoce la amargura, desprecia tu ausencia mientras te aferro a la memoria Perdido en la arena del mar, en el desierto de lo incierto, es mi danza descalzo sin descansar Si estás en este juego no existen excusas, somos nada, lo sientes o eso te dictan Yo soy un cazador de mentiras, de poder y esencia, de inocencia y prestigio, actitud activa, potencia Es mi demencia, vida insana, con conciencia, con coherencia, el beso de la muerte para descansar Aprendí a mirar el prisma en diferentes puntos de vista, de ahí viene todo el rollo de mi andar y mi carisma Sin ser Hare Krishna ni practicar Tantra, buscar salida en mi vida, buscar despertar Argumentar soluciones a problemas, excusas a cabrones evidencia, es cierto, las verdades pesan Cada canción es mi última batalla en la tierra, en cada batalla trofeos y medallas, técnica y táctica Aplausos y quejas, buzón de sugerencias, con los ojos en el cielo y los pies en la luna Como tú ninguna, por eso vale verga, no cambiaré mi perspectiva, tus opiniones no cuentan En el desierto de la soledad, un cuentacuentos que se aleja sin moraleja, me queja ahogándome en la nada En cada base ensayo, batallas que de ganar, atacar en esta guerra sin temor a fallar Atacar en esta guerra sin temor a fallar, pa' tu desgracia, sin temor a fallar, sin temor a fallar En arenas movedizas, escuchando este jazz, viviendo bajo el puente por donde el amor pasa Adicción como misión, matar caguamas, en esto no hay esfuerzo, me sale neutral Es natural que los poetas del 2000 ya no se abstenga, inyecta, absenta mi vena, déjame descansar Rico como eyacular, a gusto como Macpato, nada en su alberca, te siento cerca aunque ya no importa Algo dentro de mí murió cuando te dejé escapar, balas de sal, pa' la metáfora que como quema No sé por qué se siente tan bien sentirse mal, una víctima más, el último verano feliz de adolescencia Secretos que quiero olvidar, detesto fallar, más mi respuesta era equívoca Con tu silencio y mi dolor pagaré mi sentencia, hasta el fin de mis días Con tu silencio y mi dolor pagaré mi sentencia, hasta el fin de mis días Con tu silencio y mi dolor pagaré mi sentencia, hasta el fin de mis días Estás bien en el estrés Estás bien en el estrés